Buenos días, estamos en Capricioli, aquí es donde vamos a alquilar los jet ski. La compañía se llama Cimar en Cala de Volpe. Ellos además de Cidus, Kawasaki, también tienen botes a la renta. Si ustedes están interesados, simplemente tienen que buscarlo, hacer el search y comunicarse. Este es nuestro Cidu por el día de hoy. Más que ready. ¿Estás bien o otra? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ambiente porque hoy es solo el primer día corriendo el esquí vamos a correr dos días más hoy visitamos la isla motorio visitamos estamos ahora mismo en caprera caprera y también fuimos a magdalena mañana vamos para la cala coloriste alquilamos un tingi bolt porque es una reserva natural y por ende pues no se permiten los pwc voy a ir vamos a subir hasta allá a ver qué es lo que hay no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.